Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación, esto es recordando con nuestro pastor general, iniciamos. Vamos a leerlo todos juntos en esta mañana, para que algunos vayan estrenando su Biblia Nueva de Navidad, Salmos 63, versículos del 1 al 5, leemos todos juntos la palabra de Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura, será saciada mi alma, y con labios de júbilo, te alabará mi boca. Padre, gracias te damos por este momento. Bendice Señor tu palabra, úngenos con tu santo espíritu, con óleo rebosante. Gracias Señor por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden, pueden sentarse, amados. Hace unos meses o unas semanas, comenzamos a hablar acerca de esa situación de no se puede vivir sin Cristo. Y hacemos ciertos retos con cordura y con humildad, para voltear nuestro rostro hacia nuestros compañeros de trabajo, y venir y preguntar, y cuestionarnos, y decir, si este mi compañero, mi compañera de trabajo, en la fábrica, en la oficina, esta persona, ¿cómo la está pasando no siendo creyente? Y usted solito va a poder sacar sus conclusiones. Y se va a dar cuenta que aquella persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no la está pasando bien. Y nosotros llegamos al abuso, porque sería hasta un abuso, de llegar a decir, de que estas personas están viviendo una vida miserable. Nos fuimos hasta eso. Una vida miserable, pero se dice, no, porque yo voy a fiestas, y claro, el licor es para mitigar aquello que no tienes. Los paseos es para mitigar aquello, para darte solas, esparcimiento los domingos, a manera de encontrar de satisfacer, pero el lunes volvemos al yugo de la esclavitud. No tenemos un derrotero, y a eso llamo yo, insatisfechos sin Cristo. Es una cantidad enorme de la sociedad, enorme, de insatisfechos sin Cristo. Luego hay otro también problema, porque el mesermón se llama, satisfechos en Cristo. Pero hablamos primeramente de los inconversos. Luego hay otro núcleo de hermanos, que tienen problemas porque están insatisfechos, pero ya están en Cristo. Estas personas no han encontrado la grosura de la Palabra de Dios. La grosura de sus promesas, y no se las apropian. Es más, algunos de ellos las leen, las leen en la casa, pero no las creen. ¿Cuántos de nosotros tenemos una lectura bíblica tremenda? La tenemos muy bien, y todas las mañanas, pero leemos y leemos, y no lo creen. Hermano, fíjense que a mí últimamente me está dando la situación, de que cada vez que encuentro un pasaje en la Escritura, yo trato de aplicármela en la vida. Y digo, aquí me habló el Señor y me dijo, esto va a ser así. Cada vez que, y ahora también, cuando se dan ciertas cosas, yo trato de buscar y aplicársela a alguno de las personas que están cerca de mí. Y digo, voy a hablar con fulano, ayer estaba hablando con alguien antes del culto, y le digo, tú no oíste el culto el viernes. Y me dice, no, oí por favor el culto de ahora, el estudio de hoy. No es lo mismo ser un servidor, porque muchas personas, si repitiendo algo de ayer, muchas personas creen que porque servimos a Dios, y somos pastores, y predicamos, y ganamos alma, y diezmamos, y vamos a la consejería, y estamos en la escuela dominical, y vamos a la calle, y trabajamos. No, creen que eso es agradar a Dios. Y el Señor, bien claro, dice en su palabra, sacrificios y holocaustos no me agradan, pero un corazón limpio me agrada. Entonces tenemos que tus obras, no es lo mismo que tu testimonio para con Dios. No, no con el testimonio de la gente, porque no podemos engañar la gente. No, y los pastores nos bamboleamos aquí, pero conocieron la vida interior de nosotros. Pero eso sí lo sabe Dios. A Él sí no lo engañamos. Entonces no me confunda, porque hay personas que dicen, pastor, ¿qué me pasa a mí? Yo diezmo, yo esto, yo lo otro, y mire, no me sale ni la corcovita. Claro, tu corazón, ¿tú crees que por trabajar con las manos vas a agradar al patrón? Tú agradas al patrón con tu corazón. Pero volviendo a los insatisfechos sin Cristo, aquellas personas que no creen sus promesas. No las creen. Las leemos y por favor no olviden leer su Biblia, sí, lero, 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 lero. Y no las creemos, y hay tantas cosas. Ahora, yo quiero que sepa que el Señor no es una farmacia también. El Señor tiene ya específicamente el macrosistema de su creación. Él ha puesto todas sus necesidades y su familia totalmente cubiertas para que Él pueda bendecirlas. Pero usted tiene que seguir, como dice el copastor, es el mapa de la vida. Tiene que haber las promesas. Aquí hay personas que vienen al Señor, no digo a la iglesia. Vienen al Señor y se sientan al frente del Señor. Y quieren que el Señor se acomode a sus deseos. No quieren cambiar. No quieren dejar nada. Siempre vienen y después hasta se molestan. Y se nota el garbo cuando hablan con los pastores en consejería. Porque están molestos porque el Señor no les ha dado. Y se nota que están hinchados de cólera. Están molestos porque el Señor no es empleado. Comencemos porque Él es Dios. Y hay una cantidad de personas que se retiran del Evangelio porque Dios no se sometió a sus caprichos. Yo estaba oyendo al copastor otro día. Yo no conozco el caso, pero hay una persona que lo está a llamar y llamar y llamar. Una persona que quiere una consejería. Pero ella no quiere iglesia. Ella quiere que el Cristo de los evangélicos le resuelva el problema con su amante. Y porque esa persona es una persona muy letrada. ABCD. Y habla no sé qué cosas, cuántos idiomas. Y diamantes. Y brillantes. Quiere que el Cristo de los evangélicos, de los semidundos. Porque no todos es un semidundo nada más. Nos hacemos los majestitos tantitos, pero no se abusa. Nos faltan nomás tres centavos para el peso, pero no diez. Y ella, y me dice, quiere que haga... Y yo no tengo que decirle, y yo no me pase ese solito. No, yo no quiero hablar con nadie. No, pero es que ella lo viene a buscar a usted y a mí. Que es mejor que no haya hablado yo con ella. Porque yo rapidito la tabula y le digo, yo no quiero seguir hablando. Quiere que el Dios de los evangélicos le arregle su problema. Es que es posible. ¿Cómo va a caer? Se les traba el buche Mire, Dios tiene un plan precioso Y cuando usted habla de caminar con Cristo Es paso a paso sin apartarse ni a la derecha porque ya parece cascorvo Ni al otro lado, ni a la izquierda No, no, paso como Él va diciendo No es como a mí se me antoja Y esa es la importancia de que usted lea su Biblia Para que descubra el plan de Dios para usted, para sus hijos Mire, esto la Biblia dice Usted no anda a una Biblia para buscar los versículos que le convienen Porque algunos marcamos la Biblia Estos son 10 más, no, ese no ¿Verdad? Lo pasamos al otro lado No codice a la mujer de tu prójimo, ese es para mi papá No, ese no Nada, no No queremos No, la Biblia está sistemática Y ahora voy a hablarle a usted De la satisfacción que Cristo le da en todos los aspectos de la vida Satisfacción completa No sé si los podemos cubrir todos Por el espacio de tiempo Pero un plan precioso, perfecto Para que usted dice Bueno, señor Usted se puede dialogar Yo tengo un hijo de 7 años Que es igual que el que tiene 30 Tienen que requerir Todo es cuestionado Ayer te voy a comprar los regalos Los vas a poner debajo del árbol No los vas a abrir Y anoche llega y me dice Mira, me dijo Puedo abrir los regalos ya Que no quedamos Que no, hijo Bueno, y que no son míos, pues Ahora anda a costarte antes de que te mate Claro Usted puede, pero, pero, sabe Él dice algo justo Que no son míos, pues Y usted sabe que es correcto Porque tengo que esperar yo el 24 ¿Está usted seguro que ese día nació el Señor? Y si espera el 24 Estamos diciendo que extantaclado no existe Y el bicho, porque ahí lo voy a obligar Tiene razón el mono Sabe que eso Lo fue a quitar debajo del árbol Y lo metió abajo en su cama Allá amanecieron hoy en la mañana Lo guardó ¿Por qué? Pues son de él, pues Porque tiene que estar debajo del árbol Claro Pero porque hay razones para hacerlo, ¿sí? Tiene derechos Que hemos hablado Son de él Se le compraron a él Así es el Señor Agarre su Biblia Y vaya y dígale Aquí dice el Señor Y es lo más que puede hacer Dice, sí, hijo Ahí dice Pero leemos abajo Que también hay esta voz Te voy a seguir un par de versículos Vamos a dialogar con él ¿Por qué? Por ejemplo Satisfacción en Cristo Satisficios en Cristo Y hemos dicho que Que fuera de Cristo La situación se vuelve insoportable No es correcta Es difícil Y usted lo puede comprobar Veamos Un versículo Salmos 34, 10 Vamos a utilizar la Biblia Bastante esta hora Y estamos muy bien con el tiempo Salmos 34, 10 Los leoncillos Necesitan y tienen hambre ¿Verdad? Y usted sabe que El leoncillo Y nos enseña el Señor En esto Que entonces la leona Tiene que ir a pelear ¿Eh? Los leoncillos La leona ¿Qué hace? Lo deja Debajo de un arbusto Y se va la leona A agarrar A buscar Porque los hijos Y la leona Pesca a su presa 34, 10 Ese es Y la leona Pesca a su presa Por el cuello La parte de arriba Inmediatamente la ahoga Para que ya no se Y se la trae A los hijos Y luego primero Le desgarra las entrañas Para sacarle las cosas Que no es muy comida Y después le da vuelta Y se la comienza a comer entera Los hijos Ellos tienen que ir a buscarse Todo eso Tienen que vivir Como muchas personas Que no conocen a Cristo Que se tienen que levantar Dos de la mañana Dos siete días De la semana Y tienen que tener Cuatro o cinco trabajos Y aún así Viven desesperados Y por eso Se meten a la corrupción Se meten a la deshonestidad Al robo Y tienen que vivir así Yo siempre que paso Por esas carreteras De San Martín Y 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 Esa gente está ahí Los trescientos sesenta y cinco días del año En los mercados Trabajando Y gente honesta Gente honesta Que se gana el sudor Pero trabajando Igual que la leona Con sus leoncillos Dios Qué duro Nuestros hermanos Compatriotas que partieron Allá al exterior En este momento El conflicto Están rajando la espalda Para mandarle a mamá Trecientos, cuatrocientos dólares Y 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 Hace poco fue un hermano Y Que tal Pues Yo solo pasé Y me dijo Si a las siete no hay nadie Me dijo Todas mis mamás Mis hermanos Y Ya no hay nadie Están Y Y Llega a las siete La Qué hubo Con las chumas Sí claro Un buen carro Una buena televisión Se Se Duchen Y Apenas alcanzan a cenar Y a las cinco Otra vez Y Y Luego le dan el cheque Y Tiene que pagar el buen carro El buen televisor el buen apartamento, la alfombra, aquí era pura tierra, pero no se debía, papá. Y ahí viene, ostres, los lloncillos, tienen que irse a la sala de la palitos. Yo llegué el otro día a uno de nuestros diáconos aquí, no me acuerdo en qué trabajaba, y llegué ahí a Washington el otro día a una iglesia, apareció él, ¿qué tal, pastor, cómo está? Hermano, ¿qué tal? Le sirvió la recomendación, yo lo mandé a trabajar con un hermano nuestro allá, que tiene una compañía de jardinería. Y le dio trabajo y se volvió un hombre, pero de su mano derecha. Pero en la noche, manejaba un camión de basura. Y digo, hermano, ¿y a qué horas duerme usted? Salgo a las siete, me dice, me recuesto de siete a ocho, y como a las ocho y media, ya me arreglo, porque a las nueve agarro el camión. ¿Y a qué hora lo suelto, hermano? A las cuatro de la mañana. ¿Y a qué horas entra en el otro? A las siete. Y aquí, pastor, quiero darle estos sesenta dólares para los niños del albergue. La gracia, hermano. Y todavía se llevó su esposita para allá. Y lograron llevarse su esposita con los papeles de que él se necesitaba, y que era esto, era lo otro, y se llevó su esposita y se le fue con otro. Ahora es esposita porque en dedos, se le fue con otro. Y yo, hermano, valió la pena. Valió la pena salirse del 34.10 y había la segunda parte. Pero, mire qué bonito, pero los que buscan a Jehová, no tendrán falta de qué. Mire usted, qué bendito Señor tenemos. Yo no entiendo la generación que envía. Tenemos ahí las cosas. Y queremos probar primero qué dice esto, qué dice el mercado, qué dice esto, qué dice mi mamá, qué dice el periódico, qué dice el hombre. ¿Por qué no prueba primero a Jehová? ¿O quiere ser usted como la leona? Que tiene que soplarse de las cinco de la mañana. Que tiene que angustiarse porque, hermano, no hombre, ¿por qué no se regresa, hermano? Mire allá, frijoles y tortillas, y nunca ha faltado. El problema del evangélico siempre ha sido de engorde, papá. Nunca ha sido de nutrición. Siempre ha sido de engorde. Sí, aquí han venido todos, hay una cantidad de hermanitos aquí que han venido como que son chuchos de finca. Solo es el gran hocico y la cola, nada más. En el medio una marimba. Y no pueden ni ladrar. Eh, eh, eh. Vaya a verlo seis meses más tarde, hermano. Así le quedan las bolsas, sí. Y ya caminan como Dani Berrillos, sí. ¿Qué es esto, hermano? Y dice, pero los que esperan a Jehová, dice, satisfacción en Jesucristo, en todas vuestras necesidades. ¿Por qué tenemos que ir afuera? Yo siento cuando van allá los hermanos, y de lejos, de lejos. Una familia viajó dos días y medio. Desde Calgary, Canadá, hasta Vancouver, para poder ver al pastor. Dejaron de trabajar quince días. No percibieron dinero. ¿Por qué no le pagan? Hay dos cosas que no voy a venir mañana. ¡Descontado! ¿Y qué van? ¿Para qué? Ahora, yo no digo que por qué se fueron. No estoy hablando de la inmigración. Estoy hablando de... ¿Por qué tenemos que ser como los leoncillos? ¿Por qué no tenemos que ser como los hijos de Dios? Los que buscan, 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 buscan. Esa es su palabra. Busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. ¡Búsquelo! Y dice ahí, no tendrán falta de ningún bien. Busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Y no tendrán falta de ningún bien. Ahora más adelantito, ahí vamos a buscar Isaías cuarenta y... Isaías cuarenta y cuatro tres. Ahora viene la satisfacción. Para que tú puedas crear, criar bien a tus hijos. Isaías cuarenta y cuatro tres. Recuerda que eres lo más preciado que tienes. Te ves a sus hijos y... Yo no sé si le pasa como a muchos de nosotros que... Que vamos a ver a los niños por la noche. Y los vemos dormidos y... Le tocamos la mejilla así. Y esta mañana me levantaba y llegaba donde mi hijo y... Y a él no le gusta ponerse la colcha encima. Y le toqué los pies y estaba frío. Y al extendí la colcha... Luego le toco ahí. Y le digo, Señor, gracias por... Por mi hijo. Gracias. Y uno casi se hace el gran nudo en la garganta, ¿verdad? Y... De ver lo que Dios le ha regalado. Y las cosas que dicen. Y verlos caminar. Y verlos comer. Y pelear con uno porque estos de crecer ya no obedecen. Y no somos capaces de... De incluir a nuestros hijos... En las bendiciones de Dios. ¿Cuántos de nosotros estarán pensando que estarán haciendo los hijos que hay en la casa? O el mayorcito se levantó y le dijo, ya te vas papá. Y le dice, no vamos a la tarde. Me dará unos diez pesos papá. Y la bendición de Dios, no. No es solo tuya. Mira, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo. Isaías 44.3. Primeramente dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Estamos claros, las familias tienen necesidad. Ese es el sequedal. La familia tiene un problema. La familia tiene falta de trabajo. No alcanza el presupuesto aún con el trabajo. Tenemos deudas. Hubo un accidente. Hubo un robo de un vehículo. Hubo un problema con un hijo. Se fue la plata. Entonces, el señor no dice que derramó. Dice que va a derramar. Está en futuro. No hay una promesa fija. Está en futuro. Y dice, derramaré agua sobre el sequedal. Y río sobre la tierra. Adidas. Va a haber producción. Ya va a haber trabajo. No se aflija. Ya vamos a ganar un salario. Ya vamos a vender la milpa. Ya vamos a vender los granos. Ya vamos a vender la mercadería. No se apure, no se apure. Yo ya voy a saber. Ya va a salir. No, no te apure. Tiene paciencia. Aquí te lo está diciendo. Por eso te dije. Guíate. Guíate. Por la palabra de Dios. No es para que la leas. Es para que te guíes. Es para que te agarres de ella. Es para que te metas. Y diga, señor. Aquí dice. Aquí dice. Aquí dice. Aquí dice. Guíate. Guíate. Y mira lo que dice. Derramaré agua sobre el sequedad. La necesidad. Y río sobre la tierra. Arida. Va a haber producción. Vamos a vender la mercadería. Mi espíritu derramaré. ¿Sobre quién? No es sobre ti. Es tu raza. El señor está esperando a la familia entera. El señor está esperando que te traigas a tus hijos a la escuela dominical. Qué belleza cuando los niños. Vienen a los papás y dicen. Pastor. El niño lo quiere conocer. Ha venido ya un año y nunca lo ha visto. Porque los chiquitos nosotros lo mantenemos en la escuela dominical. Cuando yo entro, para mí es una dificultad. Venir ahora que hay escuela bíblica de vacaciones. Es una dificultad. No me puedo bajar del carro. Porque como creen que estamos en la escuela bíblica, creen que yo estoy a su disposición. Entonces todo viene en pastor. ¿Qué tal? Hola, pues no te voy a matar. Ya lo voy a matar. Ya lo voy a matar. Ya lo voy a matar, pastor. Déjeme en paz. Niños que están acostumbrados a estar aquí. Pero hay otro que no se mueven. No saben ni quién es el que entró. Y alguna vez, hey, mire, recojamos estos papeles, no obedecen. Porque si no saben quién entró. Y esa bendición les corresponde a que tú se las ha privado. Y no se te olvide lo que dicen nuestros hijos. Y no llenamos la boca a decir que es lo más precioso que tenemos. Y es cierto. Te tocan un hijo, te tocan parte de tu cuerpo. Y nosotros no queremos incluir los hijos en esto. Y vale la pena que tengamos un diálogo franco con nuestros hijos. Y abramos la palabra de Dios. Y mira, hijo, hay una bendición grande para ti. Podrá ser un mejor médico. Podrá ser un mejor. Ya está estudiando medicina. Ya está estudiando ingeniería. Ya está estudiando derechos. Ya está en un trabajo vocacional. Pero podrá ser un... Hijo, hijo lindo, ¿de qué te sirve el cartón de médico si no vas a tener a quien operar, hijo? ¿De qué te sirve salir de un gran dentista si no hay nadie que quiera que le saques un diente? Y dice todavía, se repite en el versículo. Y dice, dice, amaré sobre tu generación y mi bendición sobre qué. Tú renuevo, ahí están tus hijos. Tu generación es tu mamá, tu tía, tu suera, tu niuera, todo. Ahí se acaba todo el pleito cuando hay una suegra que dice, pastores, estoy haciendo todo lo posible traer a mi nuera. Y también la nuera se le acaba el pleito con la suegra cuando dice, mire, yo le caí re mal a mi suegra, pero desde que me hice evangélico, viera que vino yo. Siempre dan su problema a la vida. Pero, 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 pero qué bueno, ¿no? Pero qué bueno. Y ahí dice el señor, mira, yo voy a bendecir tu raza entera. Tu papá que está enfermo. Tu abuelita que tiene problemas con el, allá lejos. Tu hijo que está, y ahora dice, y tus renuevos serán también bendecidos. Y el señor dice, yo no tengo un plan para que vos estés orando todos los días por tus hijos y por, por esto y por lo demás. Yo no tengo un plan para eso. Yo ya lo dejé establecido. Pastor, ¿qué le pasó a mis hijos? Pastor, esto el otro, pastor el otro. Se me ahogó, chocó, está en Mariona. El otro día, viene un hermano y me dice, hermano, dice el encargado de funerales, necesito ayudarle con la caja a fulano y tal. Y le digo, mire, hermano, y el que, 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 que se murió el hermano del que no sé qué, que no sé cuán. Y yo firmé. Y la política no es firmar para personas que no son miembros. Puede ser su hijo amado, pero si no es miembro, no tenemos por qué asistir. Esto es para los miembros. La ayudita económica para el entierro. Miembros. Y me dice, bueno, ¿y este cómo es que murió? No, pues, ya lo habían enterrado, ya lo habíamos pagado. No, que estaba en una mara. Y le enamoró la novia al otro, se regresaron los otros dos con escopeta y le metieron dos escopetas. Y el otro es que murió, decidió, entonces no venían a la iglesia, no. No había bendición para la familia. Incluya a su familia en su evangelismo. Ahora, en tiempo de Navidad, incluya. Hay una bendición para ellos. Se puede dialogar con el versículo que le estoy dando. Incluya a su familia. Ahora, vamos a trabajar otra situación. Busquemos en el Nuevo Testamento, Filipenses 4.12. Satisfacción en cualquier circunstancia. Y vamos a trabajar un sistema diferente, que yo quiero que lo aprendan. Bonito, suave, tranquilo. Porque yo quiero que aprendamos también a vivir la vida cristiana, a tener éxito en Cristo, a saber poner la cara en alto. Y en la tarde no se pierda mi mensaje de la tarde, que se llama cómo tirar su remordimiento. Esas cargas del pasado. Aquellas personas que tuvieron un legrado, que fueron drogadictos, que fueron, que mataron a alguien. Venga en la tarde, yo le voy a enseñar lo que Cristo ha hecho por usted. No se lo pierda en la tarde. No se lo pierda en la tarde. Esas personas que viven con remordimiento, o viven oyendo a personas que le faltan veinte para el peso, que le dicen, mira, tu vida, mira, sos esto, mira, sos lo otro, mira. Sámbale una pedrada. Y le voy a enseñar cómo Cristo dice, que él ni siquiera él se acuerda de su rebelión. A ver cómo vivir una vida con la cara en alto, desde que somos creyentes. Sos sinvergüenza, no, creyente. Eso somos. Ahora ve usted, Filipenses 4.12. 4.12. Fíjese, estamos hablando de satisfacción en cualquier circunstancia. Mira lo que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No, es lo mismo. Esto se interpreta mal. Uno cree, sé ser pobre y sé ser rico. No. Quiere decir, sé tener dinero y ser humilde. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de la Prosperidad y todos nosotros no vamos a ser rico, pero tenemos siempre una, una, una inducción a estar mejor cada día. Y le voy a decir una cosa, así de que usted se fue cristiano y nunca ha mejorado en su vida, y siempre está en la miseria, que usted no es un buen cristiano. Porque no es eso lo que dice la Palabra de Dios. Ahí dice, sé tener y se vivieron humildemente. El problema es que se nos sube la viruta a la cabeza. Una vez tenemos carro, ya entramos al culto con la llave de la mano. Y hasta las pierden. Para que cuando la encuentran los servidores, de quién son estas llaves de este Toyota, ¡Ah! ¡Ah! ¡Mías! ¡Ah! Y a la gente, ¡Ah! ¡Ya tiene carro! ¡Mira! De eso habla el versículo. De eso habla el versículo. El versículo dice, mire, si yo voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde, entonces todos los cristianos tienen derecho a prosperar. Entonces les tengo que enseñar a vivir en prosperidad. Y lo primero que quiero, y muchas veces hay personas que no prosperan, porque son unos grandes engreídos. El otro día, vinieron unas compañeras de universidad y un joven de la iglesia. ¡Ey! Le dijo, compraste moto nueva. ¡Sí! Le dijo, esta moto es nueva. Y dijeron cuando él se dio la vuelta, ¡Oh! Hoy va a ser peor este la universidad, he creído. No sabe manejar la bendición. La misma compañera dijo, ¡Hoy va a ser peor! Si con la moto vieja creía que andaba en el jet de la NASA. Imaginé con una nueva, ¿cómo volván a andar? Las mismas compañeras dijeron. Y de eso se refiere el versículo. A eso se refiere el versículo. Que no, hay personas que, en el pueblo, usted sabe, con los pueblos, ¿verdad? Cuando el hacendado se enamoraba de alguna submedia pérfida. Descalza, sí. Y los pies como que son de pato, así, todos abiertos. Y eso es de destromparlos en las piedras. De caminar todos al chico. Y cuando el hombre se casaba con ella, y bien dice la Escritura en el proverbio, que las señoras se enojan cuando el amo honra a la sierva, dicen. Cuando se casa con la sirvienta, dicen. Entonces, en el pueblo dicen, la honró. Así, la honró. Es que don fulano honró a la chabela, dicen. Ahí, y después la critican a la chabela. Cuando ya la señora del mercado de la plaza, donde va a comprar la chabela, ya llega de tacones. Y la señora se paró, mira aquella, ¿ves? Si ni caminar puede, mira, ¿ves? Y la chabela de tacones y con delantal, pues. Porque no se le ha quitado todavía todo, 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 todo. Todo el olor a caballo que traía, ¿verdad? No se le ha quitado todas las cosas. Y hubo un joven que yo conozco, que le dieron una beca para ir a estudiar a Suiza. Y le dijo a una de sus empleadas que se tenía un suamorillo ahí. Veníte, le dijo, te voy a llevar a Suiza. Voy a estar cuatro años. Vámonos, le dijo. La güey a Suiza creía que era después de WhatsApp. Cuando vio que era en avión, le dijo, que es en avión, le dijo, ¿verdad? Así que se montó en ese chunche, como dicen. Allá en Suiza, pues, el hombre se enqueñó con ella, él fue a su estudio, se graduó en la universidad y todo. Y se casó con ella. Cuando vino de regreso, tenía este hombre, hijos universitarios, jóvenes. Y él era soltero. Estaba divorciado. Lo primero que dijo fue sacar a los hijos de la casa. Después que le habían sacado de un basurero. Y ahora han hecho una mansión. Y la casa está dividida. Donde viven los hijos, no se comunica con la casa. Y el pobre papá, para saludar a los hijos, tiene que bajar y entrar. Pero cuando la caí toda esta ganaba el salario mínimo, malos y en pesos que le regalaba el hombre por acostarse con ella, no decía nada. Ahora le prestaron el nombre y ahora es Doña. Y ni conocí a Suiza, ni conocí a Suiza porque solo lavando estaba la ropa. Eso habla esto. Hermano, la pregunta del millón. ¿De dónde te sacó Dios? Y ahora, ¿por qué eres así? Si comíamos salteado. Si no teníamos tres mudadas. La de estar en la casa y la de ir a trabajar. Yo ya pasé por eso. Y sé lo que estoy hablando. ¿De dónde cree que conozco todo lo que hablo? A mí no me lo enseñó nadie. ¿De dónde cree que conozco todo esto? Yo lo he vivido. Y sin embargo, dice el Señor, sé vivir humildemente y sé tener en todo. Dice todavía adelante. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Eso es lo que estamos hablando. Le dije, le quiero enseñar. Le dije antes de hablarle el versículo. Le quiero enseñar. A que no se le suba la estupidez a su cabecita. Porque ahora todo lo que tenemos, se lo debemos a Jesús. Él nos lo dio. Nosotros no éramos gran cosa. No éramos nada. Yo cuando oí la por primera vez, esa, esa, esa melodía de Dani Berrios, yo no sé qué haría sin ti. Yo no puedo cerrar los ojos cuando canto esa canción. Porque me pongo a llorar. Porque, ¿dónde estaría yo? Yo me manejo un carro del año. Pero yo iba a los 14 años detrás de aquellos buses de madera, detrás del motorista. Para Ciudad Delgado, cuando valía seis centavos el pasaje. Valía cinco y lo subieron a seis. Y se pagaba con un centavito más y un cinco. Y yo me paraba y la gente decía, ¡Hagase al centro, hágase al centro! Y yo me agarraba del barrote que iba detrás del motorista. Quería ver cómo cambiaba velocidades. Y decía, ¡Algún día voy yo a manejar una cosa de esas! Y la gran palanca de hierro. Y yo hacía eso. Y algún día, ¡Algún día voy yo a manejar! Y se iba algún tío rico al aeropuerto. Y íbamos al aeropuerto de aquí de Ilopango. Y íbamos ahí, yo veía el avión subir. Y decía, ¿y cómo se levanta eso? Ahora tengo invitaciones para visitar el mundo entero de gratis. Y no voy. Pero no quiero que se me olvide. Cuando ya andaba en esos buses. Quiero que jamás se me olvide. No quiero que jamás vaya a decir, ¡Y ahora qué te crees! ¡Ay, eso sí me ofende! No, señor, yo sigo siendo de Ciudad Delgado. Ahí me creé. Ahí di yo mi primeros relajos. Ahí fui yo todo un delincuente. Y no me avergüenzo. No me dio ir a la cárcel de Ciudad Delgado. Era viaje de agua. Un día nos metieron presos por andar tomando en la vía pública. Y como ya estaba llena la celda de los hombres, nos metieron a la de las mujeres. Pero no había mujeres. ¡Mire usted qué de gracia! Entonces... Nos metieron a la de las mujeres. Y ahí estaban las piochas y las palas con que reparaban el empedrado de Ciudad Delgado. Entonces venimos nosotros y le abrimos el gran boquete a la cárcel, a la alcaldía. Las paredes de este año las abrimos. Y nos fuimos a comprar trago, a traer guitarras y nos volvimos a meter. ¡Managua! Y aparece el comandante y le dice ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Nada. Se está tomando aquí. Divirtiendo. Pase adelante. Aquí hay boquita. Venga, siéntate. ¿Sabes cuánto nos cobraban? Para salir de la cárcel, 33 pesos. 33, 30. 30 colones de impuesto y 3, 30 de impuesto de fiestas patronales. No me olviden. Eso es algo precioso para mí. Eso es algo precioso para mí. Eh, Toby. ¿Te acordaste, amigo? Yo soy de Ciudad Delgado. ¿Qué dices? No, a mí no se me olvida ni semita, ni trompo, ni titotienda, ni chepechumpa, ni los chuta, ni el cheleguachara. Eso es algo precioso para mí. Esos. ¿Acaso Jesús no nos dijo? ¿Acaso yo no sabéis que yo sé de lo que tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis? Ya saben, ya saben, y luego dice ahí mismo, y en todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre Entonces vamos a tener hambre, no, hombre, si es una prueba temporaria, en su palabra te dice que si es un ratito Porque si te habla de la abundancia y te habla de la sociedad, va a haber un momento en que te van a quitar el trabajo Ay, pastor, tengo cinco hijos cuando le quitaron el trabajo, hoy en la mañana, aguante, hombre Mire, ¿cuánto le dieron de dinero? Nueve mil pesos, ¿cuánto ganaba? Tres mil, tiene para tres meses En tres meses, en el nombre del Señor, en su iglesia, leyendo su Biblia, sirviendo a Cristo, usted tiene un trabajo de cuatro mil No se hable, hambre En el cristianismo no hay naufragados, estamos naufragados, estamos hablando de satisfacción plena Veamos, y que dice ahí, enseñados, y también dice que tenemos enseñados para tener abundancia como para tener necesidad Estoy enseñado, pastor, usted está enseñado para tener necesidad, sí ¿Y cómo está enseñado? Por la fe Cuando tengo necesidad, tengo la oración Cuando tengo necesidad, tengo la fe Cuando tengo necesidad, aquí está mi iglesia Cuando tengo necesidad, canto coritos Yo no voy a ponerme a llorar en el hombro de nadie Yo antes me jactaba, ahora no lo hago con mucho Pero le decía, señores, por tantos años que he sido este, este pastor de esta iglesia, voy a cumplir 22 años De ser pastor de la iglesia Yo a nadie, por la voluntad de Dios, le he ido a pedir un favor No es que me propuse Si yo hubiera tenido necesidad, yo hubiera llegado, mi hermano, por favor Nunca Nunca, no sé por qué No me propuse, pero cuando lo veo, pensé, nunca lo he hecho Nunca he llegado, mi hermano, a ver si no, nunca, pastor, si usted quiere usar esto, pastor Gracias, hermano, gracias, hermano Mire que ahí está mi rancho, mire que ahí está esto, pastor, si necesita el vehículo Gracias, hermano, gracias, hermano, gracias Recuerda el dicho más lindo de su pastor Pues no me harto Si no hay, no me harto Pero yo no le pido pan alambre ¿Por qué? Para eso tengo mi Cristo Yo no le pido pan alambre Busque conmigo 2 Corintios La plenitud de Cristo Segunda de Corintios 9, 8 Segunda de Corintios, 9, 8 Con eso vamos terminando La plenitud de Cristo La plenitud de satisfacción plena en Cristo Y dice, y poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros toda gracia Mire, que toda gracia que es Toda gratis Comencemos, ¿por qué? Por el perdón ¿Por qué otra cosa? Porque te puedo recibir la vez que quieras Que me voy y vuelves, no, si Si para él no hay problema Estamos en la época de la gracia No es como los tiempos del Antiguo Testamento Te iba si te caían para los no No, no El Señor dice, yo me voy de la iglesia Vete, 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 vete Ya vas a regresar todo morateado Aquí te espero Te voy a poner tu lienzo Ciento de Biblia caliente No, vete a romper la trompa por otro lado Que yo quiero seguir tu manda Aquí te espero con tus cirrosis Que hasta un fondo establecido también en la iglesia Para que cada miembro que se muere no pueda pagar la caja Le ayudamos También te enterramos Y dice, y poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre Fíjese bien Teniendo cuando En todas las cosas ¿Cuánto? Todo lo suficiente Imagínese usted Para que hubiera perbolestar entonces Ahora si usted es un ambicioso Nunca se hacía Si usted es una persona que más y más No va a llegar Usted va a ser un cristiano insatisfecho Pero cuando Cristo es todo suficiente Y dice también Porque todo eso le da Todo eso le da para que le sirva Dice Teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis Para toda buena obra Señores Dice el Señor Este es mi hacienda He preparado Casas Comida Y todo Y si ustedes trabajan en mi viña Les voy a bendecir abundantemente Y no van a tener necesidad de nada Cuando toque la campana De cesar del trabajo Su comida estará servida a su mesa Cuando toque la campana Para ir a trabajar Tendréis una buena cama Para descansar toda la noche Y cuando toque la campana Para ir a trabajar Vendréis a trabajar a mi viña ¿Por qué? Porque mi carga es liviana Y mi yugo es fácil Vamos a ver Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Porque para siempre Es tu palabra Ahora te pedimos Oh Cristo Por Los amigos Los que nunca te han recibido Señor Aquellos que nunca han hecho Una profesión de fe en Jesús Que nunca te han recibido Yo te ruego Que les toque su corazón En este momento Y les puedas Salvar este día Si usted está aquí sin Cristo Y nunca le ha recibido antes Yo le invito a que se ponga de pie Ahí donde está Y venga usted a Jesús Póngase de pie Póngase de pie Dios le está llamando Y tiene un plan maravilloso Para su vida Póngase de pie Dios quiere bendecirle Póngase de pie Él es nuestro Dios Él es nuestro Rey Y quiere bendecirle Póngase de pie Venga usted a Jesús Venga usted a Jesús Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Póngase de pie Póngase de pie Dios le está llamando Y tiene un plan maravilloso Para su vida Venga usted a Jesús No se vaya sin Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Este es el momento Más preciado De su iglesia El momento Más lindo Cuando las personas Se ponen de pie El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Amigos de Israel